Auténticos Bienvenidos, buenas noches A ver como grita San Joaquín de Vétaro Vamos un poco arriba Estamos de fiesta Vamos y compañeros, estamos en la febrera de mi vida A nombre del Ministerio Municipal A nombre del Comité Organizador de esta febrera de 2023 Y por supuesto a la mayoría de la mía Que también está participando en este evento Gracias a todos por su visita Y queremos que todo mundo se divierta Se llegó la hora de bailar De gozar, de disfrutar Vamos a ver si hay espacio Y como acá les gusta el romano Y es una romana Mirá, ahí está Un rato de romano Vamos a disfrutar en adelante Así que bienvenidos pues Auténticos Contigo ¡Disfrútala! ¡Ánimo! Y esto es Compa Mau ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos a San Joaquín, Maridos! ¡Vamos a San Joaquín, Maridos! ¡Adiós! ¡Con la plaza levantamos en la peña de verdad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a San Joaquín, Maridos! ¡Vamos a San Joaquín, Maridos! ¡Vamos a San Joaquín, Maridos! ¡Con la plaza levantamos en la peña de verdad! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Compamau! Música ¡Seguro que sí, compadre! ¡Adiós! Con vuestras tradiciones, todos los cabellos de brindos ¡Seguro sacudo el ojo! ¡Seguro te hagan el patadito! Lo que sigue paventas es lo que sigue pero queremos tener esos tampones ¡Venga los tampones, venga! ¡Dicen! ¡Vaya, bien! ¡Eso! Que se abran en la boca, perdón ¡Ale, conmigo! ¡Ese es todo, compañero! La pista huastenga ya va a comenzar Y todos en ruedas, vamos a bailar Tú no está alante, yo no está alante Todos pareditos al mismo copas La pista huastenga ya va a comenzar Y todos en ruedas, vamos a bailar Tú no está alante, yo no está alante Todos pareditos al mismo copas ¡Ese es todo, compañero! La pista huastenga ya está alante La魅力, tú no está alante La señal de la suerte que empieza Ya sabes que hay mucho ambiente No te pucito, vas a pecar Las paletas en la vista Van tómalas en la mano Ya va a formar toda abuela Va a bailar, es que guapas todos Todos estamos contentos, este ambiente está gozando La fiesta lo espera, ya va a comenzar Y todos se juegan, vamos a bailar Juntos para adelante y otros para atrás Todos parejitos antes con compás ¡Parejitos, primo! ¡Also! ¡Ánimo! ¡Also! La fiesta lo espera, ya va a comenzar Y todos se juegan, vamos a bailar Juntos para adelante y otros para atrás Todos parejitos antes con compás La fiesta lo espera, ya va a comenzar Y todos se juegan, vamos a bailar Juntos para adelante y otros para atrás Juntos para adelante y otros para atrás ¡Parejitos, primo! Juntos para adelante y otros para atrás